Bueno, estamos con Laura Estebanazio, directora de la residencia masculina de nuestra localidad. Se acaba de llevar a cabo una reunión donde, bueno, pudimos observar que estaban padres de alumnos que asisten a dicha residencia, personal de la municipalidad, del sistema ejecutivo, del municipio. Podemos ver que también teníamos personal docente, la gente de UNTER, de UPCN presente, porque hay una problemática que viene atravesando la residencia y que, por lo que tenemos entendido, Laura, no ha recibido una respuesta todavía. No, mirá, buen día Gustavo y buenos días a la audiencia. Sí, el día 2 de octubre del presente año sufrió la institución, la residencia masculina, el robo del cableado eléctrico, parte del cableado eléctrico que trae la luz a la institución. El día 7 de octubre vuelve a sufrir otro robo de la otra parte del cableado eléctrico y desde ese momento la institución queda sin luz, sin poder recibir desde el día 3 de octubre a los estudiantes residentes. Bien, bueno, esto para que la gente por ahí que lo vea a través de las redes sociales sepa y entienda la residencia, está al margen del casco urbano de la localidad, distante unos 100 metros y desde el pilar principal de energía hasta la residencia hay un trecho de aproximadamente 100 metros. Entonces, esta obra por ahí cabe aclarar que es algo que le corresponde quizás al Ministerio de Educación, no a Ederza porque como todos conocemos es desde el pilar hacia adentro. Como directora te has comunicado con el Ministerio de Educación y qué respuesta te han dado. Sí, en realidad desde el mismo momento que se produjo el robo de los cables, yo tomo comunicación con la consejera escolar, le informo de la situación y empiezo a tramitar la reposición del pedido de reposición de los cables. Bueno, el Consejo Escolar realiza la tramitación correspondiente frente a Ederza para ver si Ederza puede reponer los cables y bueno, desde el 2 de octubre a la fecha está todo este trámite pendiente y bueno, a la fecha no hemos tenido una solución al problema. Bueno, esto puede acarrear cierta problemática más porque sabemos que cuenta la residencia con un sistema de alarma, pero bueno, al no tener suministro eléctrico sabemos que las baterías duran un cierto tiempo, son limitadas y seguramente ya queremos creer que ese sistema de alarma no está funcionando. Al no estar viniendo los chicos, la residencia en horarios nocturnos y durante los fines de semana debe quedar prácticamente sola, entonces también esto es un peligro a lo que puede llegar a pasar a futuro. Sí, seguramente Gustavo, nosotros tenemos un sistema de alarma que ante un corte de luz la batería sigue funcionando 24 horas más, pero bueno, al no contar con la luz de la institución hoy estamos sin alarma. Sí, es importante destacar que parte de los elementos que nosotros consideramos de valor de la institución, ya fueron sacadas de la institución y están resguardados en otra institución. Sí, y bueno, el problema principal es que los estudiantes no pueden concurrir a la institución, que nosotros como docentes no podemos realizar un seguimiento pedagógico, un seguimiento a sus trayectorias escolares y también es importante mencionar que los estudiantes están utilizando el servicio del transporte escolar de manera diaria y es para ellos todo un tema... Debe ser engorroso, digo, ¿no? Disculpa que te corte, debe ser engorroso porque ellos al residir durante la semana acá es mucho más fácil que tener que quizás levantarse a las 4 o 5 de la mañana para poder acceder al transporte escolar, para poder llegar a horario y en tiempo y forma a la escuela. Tal cual, Gustavo, y la gran mayoría de los estudiantes viven a varios kilómetros de la localidad, tenemos estudiantes que viven a 60, 70 kilómetros, que se levantan muy temprano en la mañana, que vienen, que están durante todo el día en la localidad, la gran mayoría de nuestros estudiantes concurran al SAT4, que es una escuela de doble jornada, y que vuelven a estas horas de la noche a sus hogares. Y imagínate el desgaste que es para ellos realizar esta actividad todos los días. Y por este motivo es que hoy los papás se autoconvocaron y tratan de visibilizar cuál es la problemática que tenemos en la institución para poder acompañar a sus hijos. Y nosotros como docentes organizamos, si bien no podemos recibir a los chicos para pernotar en la institución, los vamos a recibir en el horario de 7 de la mañana, que llegan las combis a la localidad, a 19 horas aproximadamente, que los vienen a buscar, para que los estudiantes tengan un lugar donde estar, donde comer y para que puedan descansar. Y sobre todo, para poder hacer las tareas y poder ponerse al día con las actividades escolares y nosotros podernos hacer un seguimiento en cuanto a sus trayectorias. Bien, sabemos, Laura, que no es el único problema que tiene la residencia masculina. A ver, tuvo muchos problemas la residencia femenina hasta que se logró que el gobierno haga una inversión importante. Vemos que está trabajando en este momento el personal para poner en condiciones y como verdaderamente debe ser esta institución. Pero la residencia masculina también tiene sus problemas porque antes de este robo de cables había o existió la clausura de un baño por la electrificación de las paredes, que esto es sumamente importante y sumamente riesgoso. Hay que darlo a conocer porque así era. También algún problema con los artefactos del gas. O sea, hay una serie de problemas que ya viene acarreando la institución. Sí, Gustavo, es así. Este ha sido un año irregular para nosotros porque, si bien siempre pensamos en los estudiantes, nuestra prioridad son ellos, hemos tenido muchas dificultades en cuanto al edilicio. En el presente ciclo lectivo teníamos un baño que tenía electricidad en las paredes. Funcionamos gran parte del año también así de día, sin que los chicos puedan permotar en la institución. Sobre todo para cuidarlos a ellos, ¿no? De los riesgos que esto acarrea. Y en un determinado momento, como no tuvimos respuesta a esta problemática, se cortó la luz que llevaba la corriente a ese baño, se clausuró el baño y volvimos a recibir a los estudiantes en jornada completa. Pero es un problema que no está solucionado todavía. No está solucionado todavía. Muy bien. ¿Y con el gas? Y sumado a eso, vino una infección de la MUNCI y nos clausuró por un tiempo dos termotanques. Y bueno, también tuvimos que volver a funcionar de día porque hasta que el personal calificado realizó el cambio de lugar de los termotanques y fueron ubicados en la zona de lavadero con la ventilación y con todo lo que requiere la MUNCI. Bueno, muy bien. Ojalá que pronto a quienes les corresponda hagan lo que tienen que hacer y esta institución vuelva a funcionar como corresponde. Escuchábamos recién en la reunión algún cierto compromiso por parte del Intendente Municipal que, más allá de que es la máxima autoridad en nuestra localidad, pero no es a quien le corresponda solucionar esto, sino a un Ministerio de Educación del cual depende esta institución. Pero bueno, ojalá pronto todo vuelva a la normalidad y los chicos puedan estar en su lugar como les corresponde. Ojalá así sea, Gustavo. Y bueno, agradecemos la presencia de los padres que fueron los autoconvocados, la presencia del señor Intendente, de la Presidenta del Consejo Deliberante, de personal de la Secretaría de UNTER y personal de UPCN que vinieron a acompañar y a acompañarnos y a buscar juntos una solución a esta problemática. Bueno, muchas gracias a los medios de comunicación que también estuvieron acá porque nos permiten por ahí visibilizar el problema y ojalá pronto tengamos una respuesta y podamos recibir nuevamente a nuestros estudiantes como realmente corresponde. Laura, muchísimas gracias. Que tenga buen día. A vos. Gracias.